¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila morena, baila morena, debajo del sol y encima de la arena Baila morena, baila morena, debajo del sol y encima de la arena Intala el sunblock que se quema Ella es una fruta y se pone despenso en el sol Ella me llama siempre pa' que lo te creas Yo no me gusta esa nena, me gusta esa nena De la presa, el nudo se llama Lorena Sin miedo En el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella es la luz cuando llegue el calor Sol, playa y en la arena Solamente estamos esperando que te quite el pantalón Y hace calor, y hace calor, y en el pantalón Sol, playa y en la arena Baila morena, hace calor Y hace calor, y hace pantalón Le gusta el reggae, pero con mi polvo se golpea Una tera sin que tu amara de polvo y se cuela Sol, los sábados no falla Otro grito pa' la calle Yo se quita la toalla y todo esto se desmaya Si la vieras Cuando se quita el pantalón El panfiro y el león Se suena Baila morena, baila morena Debajo el sol, es una de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, es una de la arena Sol, el pellecito Usted va a seguir siendo el acorde de la cabeza Baila morena, baila morena Come on Y hace calor, y hace calor Quítate el pantalón El sol No hay ahí en la arena Vamos allá Te hace calor Quítate el pantalón Dembow Music, Onfire Music, Pa Hoy es mi time coming soon Ulb y Monserrate El incomparable, el tsunami Ya 10, solo por los mejores, oye Estamos sonando muy fuertes Desde los 90 hasta el 2020 Los unidades Ok, go, Sonsa Instituto del Bambino Como Los Jedi coming soon La gloria es de Dios de la orilla Obligado No hay para nadie Nosotros estamos a la mía Tú sabes Que por ahí viene El incomparable El león del área sur Lo mejor de mí Coming soon Hoy es un ểm de la orilla Está listo Que por ahí są No hay para nadie Coraz